...que ver, eh, porque capaz que lo nuestro está un poco... ...pero es esposa. Es verdad. Es esposa. ¡Se pagó un telombo! ¡Gracias, palita! ¡Grande, ponte! ¡Como el trueno de un tambor! ¡Van a acá! ¡Van a la cara del murguita! ¡Sonrisa, sonrisa celeste, señores! ¡Empezó a entrenar la selección uruguaya! ¡Con siete jugadores arrancamos a entrenar! ¡Siete, siete, siete jugadores! ¡Siete vamos a precisar contra Paraguay! ¡Con siete futbolistas empezó a entrenar el Uruguay pensando en Paraguay! ¡Vamos arriba! ¡Volvió el Cholo, señores! ¡Qué grande, Cholo, le dé más! ¡Se hizo la televisión! ¡Se hizo la televisión! ¡Volvió la tele! ¡Ahora sí! ¡Volvió la tele! Cholo, ¿qué estabas? ¿Estabas en cana? ¿Qué estabas? Estaba de vacaciones. ¿De vacaciones? ¿De vacaciones? Sí, tiene derecho. ¿Con Julio Alonso? ¿Ah, vos te vas con Julio Alonso de vacaciones para no perder la costumbre? ¡Claro! ¡Qué lindo! No sabés cómo te envidio. Está afectado que se suspendió el carnaval de Río, está muy afectado. Dos años seguidos que se suspendió el carnaval de Río, el coco no puede más. ¡Fore, fore, cholo! ¡Qué tremendo! Bueno, ¿vieron a Cavani que llegó con la boina? ¡Qué lindo! Está como de moda hacerse el gaucho, me parece. Yo qué sé, pero... Pero lo que pasa es que él, el cebolla, hay muchos que viven en el país, como menos a él. Claro, claro, es tradicional. Claro. Yo imaginate si viniera allá con todo, nadando en oro, voy a venir con una boina, te vengo con camisa toda floreada, unas marrocas, unas marrocas así, que me haga así el pecho. Unos lentes más grandes que la cara, ¿no? Unos lentes. Unos lentes... Después, pará, después tiene el otro extremo que es Cáceres, que viene sin nada. Sin nada. ¡Ah, chudo! Sin nada. Yo vendría todo así, zapato de víbora. ¡Ay, a nada! Es que el estilo de Cavani es muy sobrio. Ah, no, no es, no. ¿Qué lo tiró vos? Viste que acá le decimos a todos los que son del interior, andan con boina, canarios. Sí. Y no sé por qué, porque no son canarios, no tienen nada que ver. Es como que nosotros somos de Montevideo y todos los demás fueran iguales, como los chinos. Ah, son todos iguales. No es así, son todos diferentes, hablan diferente, ¿verdad? Como nosotros de los otros. Pero es como, viene Montevideo. Yo le tengo bronca a los Montevideo. Pero si usted es de Montevideo, ah, usted es de interior, por el campo de su padre, nació. Claro, claro, sí, sí, sí. ¿En qué departamento? ¿De dónde? Entre Durazno y Tacuarembó estaba yo, ahí oscilando. Claro. ¿Lo sabe? Este, son limitróferos, ¿eh? ¿Limitróferos? Sí, sí. De Durazno y Tacuarembó. Pero es una parte que hace como una quilla, ¿sí? Este, bueno, show de Jaime Roos. Ay, no. Claro. No. Nunca llegué a la cita y nunca volví por ella. Lo relataba Jocas en el show y se suspendió también. Todos los, Jocas va para ahí y se suspende. Los organizadores dicen, vos vienes Jocas, suspende todo. No, no, no. Era para joder lo que estaba de vacaciones. Empiezan a reírse. Bueno, él suspendió la licencia de él propia. Para trabajar mía. Pero por el laburo y por la gente y para llevarle la voz. Eso. ¿Eh? Eso. Él me entiende. Lo veo medio trancado hoy. No. Lo veo medio trancado. Lo hago a propósito. Son piques que tengo. Show de Jaime Roos en el show. Debió suspenderse este sábado por el clima. No se puede creer. Te puedo creer, ¿eh? Pero tiene más... Tiene ligando mal, ¿eh, Jaime? ¿Qué lo tiró? Tengo... Tengo más suspensiones que... No sé. Que Lugano. Que Carnaval. Que Carnaval de Río. Este, bueno. Se pasó para el 12 de febrero. El que quiera ir está invitado. Pero la verdad, este Jaime pone un circo y le crecen los enanos. ¿Qué más le puede pasar que con el calor se le descompongan las canciones? ¿Eh? No sé. Que es claro que con el calor... ¿Qué más le puede pasar? Sí, fue imponente. Que se le destiña el bigote. Yo qué sé. Que la hermana de la coneja le haga un juicio. Que la cometa de la favorita se le enríe en los cables. Claro. No le puede pasar más nada. Claro. Estoy mirado por los perros. Bueno. Un solo Uruguay se reunió en Durazno y reclamó exoneraciones tributarias a los productores. Señoras y señores, hoy tuvimos al representante acá en la primera mañana de Un Solo Uruguay. Miren bien, miren lo que dicen. Se critican los beneficios impositivos otorgados a grandes empresas como UPM mientras se niegan a los pequeños y medianos contribuyentes. Qué feo. Apoyo con las dos manos a un solo Uruguay. Siempre pasa lo mismo. A los grandes le dan toda la papa y a los que van remando, pim, pam, pum, en la nuca permanentemente. Totalmente apoyado esto que están diciendo. Señores, que sea parejo para todos. Así laburamos todos. Los grandes y los chicos también. O estoy mal. Está perfecto. Ahora se están volviendo medio comunistas esto del solo Uruguay. Pensá que antes, viste, se están como... Yo no lo digo por mí, porque ustedes saben bien, yo no soy productor. Yo tengo campo. Terrateniente. Claro. No, claro, yo arrendo. ¿Entendés? Yo no produzco. Yo arrendo con todo. Además te arrendo todo completo con las 2.400 cabezas de ganado, más la estancia, más el personal, es decir, capatás, peones, que incluso no les tengo que pagar yo. ¿Eh? ¿Por? Yo los compré en un remate judicial. ¡No! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? 110 peones. No, no. Este. Me los doy todos los días, ración, todo. Ay, por favor. Y la estancia te la alquilo toda completa. Estancia con quicheneche. ¿Con qué? ¿Con quicheneche? Con quicheneche. Después les explico. Quicheneche tiene frigobar, tiene espejo en el techo, todo. ¿Eh? La estancia está completa. ¿Espejo en el techo? ¿Cómo se llama la estancia? ¿Cómo le puso? La querencia. La querencia, claro, porque la gente va... La querencia. ¿Viste que no hay ninguna estancia que se llame la querencia? No, no, te rompiste la cabeza, Monté. No sé cómo me vino. Me encanta. Bueno, no, pero en serio, más allá de todo el chiste, es verdad eso. Cuando vienen los grandes, pá, no, dame esto, dame esto. Ve a los chicos, pumba. Pague. Pague. Un robot espía se cuela a una manada de gorilas y descubre que cantan mientras cenan. No. ¿Qué cantan? Sí, qué cantan. Mueve a morir. Claro, es un claro, no son angustián. La compañía... Deben cantar una murga, claro. No, que sea... La compañía productora de la serie Nature Spy in the World, He Will Chew... ¿Me repite? ¿Me repite? Que no... Sí, cómo no. La compañía. La compañía... De la serie Nature Spy in the Will Chew logró infiltrar... Arameo. Ahí, ahí actuamos con... ¿Te acordás? Que nos presentaste vos. Con los nietos actuamos ahí. ¿No me acordabas en Will Chew? Sí, en Will Chew, ahí mismo. ¡Chu, Will Chew! Le decíamos... Spy in the Will Chew logró infiltrar un gorila robot en una manada de gorilas de Uganda. Un gorila robot. Qué bueno. De esta forma se logró grabar material exclusivo de las rutinas diarias de la manada. Entre las actividades del día se encuentra mirar desayunos informales... Qué bueno. Y que los gorilas cantan al unísono a la hora de cenar. Qué lindo. Yo no voy a tribu, me muero de amor. Claro, vino, van a cenar y... Claro, van a cenar y arrancan. Señoras de las cuatro. No, no, eso es... No, pero ¿usted qué piensa? ¿Que tienen mal gusto los orangutanes? ¡Ah, bien metida! Claro. ¿Por qué? Claro, no por ser orangutanes tienen que tener mal gusto. Quiero ver después de ese documental, dijo que era... Sí, sí. The nature is being in the Will Chew. Sí, sí, sí. Claro. Canal One Smack. ¿Eh? Es un canal de allá, ¿no? Claro. Más que un canal, parece un supermercado de lo que dijo. ¿Sí? ¡Pam! Capaz que esta. La grabación permitió identificar que las principales canciones del repertorio de la manada eran de la Mona Jiménez. Claro. También cantaban temas como el mono pelotero, el orangután de la cumana y la mona Jacinta de María Elena Walsh. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué ternura! ¡Qué ternura! Tampoco para tanto, que cantan los orangutanes. A Lulísono. Si me decís cantar en arreglo a tres voces o algo, ni se lo canta cualquiera. Son muy inteligentes, más que algunos humanos. ¿Sí? Sí. ¿Los gorilas? Sí, por supuesto. ¿Se acuerda del documental aquel de la persona que estuvo más vinculada a los gorilas cuando hicieron Gorilas en la Niebla? ¿Se acuerda de la película? ¿Se acuerda de la película Gorilas en la Niebla? Porque yo tenía videoclub y era el número 286. ¡Ay, no lo puedo creer que se acuerda! Me acuerdo. Hace 20 años me acuerdo. ¿Quién era la actriz? ¿Sibony Weaver, no era? Sigourney Weaver. Sí. Sigourney Weaver. Sigourney Weaver. No. Sirven. Sirven. La terminamos matando a la vida real a la que ayudó tanto. ¿Sí? ¿Y los monos? No. Había mucha puja ahí. Claro. Ah, yo pensé que la había matado a los orangutanes. La mujer que la historia está basada. Ah. La película. Este, bueno, yo creo que está, le dan color también porque son monos, ¿entendés? ¿Eh? Pero cantan el unísono, es muy, yo qué sé, como decirte, muy monocorde, muy monótono. No se puede escuchar en estéreo. Claro. Es mono. Ay, 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 ay. Qué parado. Nada, nada. Él es brillante, él es brillante. Excelente. No sabíamos cómo iba a rematar y la verdad que hay una búsqueda interesante ahí. La pensó todo el día. Pero usted es de cantar a la hora del almuerzo. Del almuerzo no, cuando termina en la sobremesa sí. Así que canta. Y canto, por ejemplo, te quiero, te quiero, y él es el centro de mi corazón. Qué lindo. Lo hago con Z, porque lo hago en español. Te quiero, te quiero, como la tierra al sol. Claro, me encanta. Y ahí da la nota. ¿En esa nota la cantan solo o en...? Sol sostenido mayor, disminuido, re, en re. Perfecto. Re mal la canto. La risa en el sexo. ¿Qué? Es importante, señora. También. La risa. Según un estudio de la revista Journal of Research in the Personality... La complica con el inglés, eh. No me pueden complicar más la vida con esto. Según el estudio de la revista Journal of Research... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se diría? Research. ¿Eh? Research. Research. Es como el Conrad. Research. Research. In the Personality... ¿Personality cómo se dice? Personality. Personality. Uno de los factores que influye en la satisfacción sexual de las parejas es que sean capaces de reírse juntos. Qué bueno. Se ríen. Esa era Madonna. A ver. A ver. Una canción de Madonna. No, no, ya súbese. No, no digas marcas. En el tele no se puede decir marcas. Pero Madonna es una cantante. Ah, pensé que era el de las... Montes, ¿pero es que se sepan reír juntos en la vida en general o durante el sexo, no? ¿De acuerdo a la encuesta? No. Realizada a 154 parejas, provoca que el otro se ría, genera atracción sexual y mayor satisfacción. Cuando están haciendo de... De dato. ¿Me entienden qué, no? El chaca chaca. Con el chaca chaca. No, eso no. Es que yo a Marta... Esto es verdad porque yo a Marta la seduje con un chiste de Jaimito. ¿Ah, sí? De Jaimito. ¿Y se acuerda con él o no? Estábamos en un baile ahí, pam, 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 leleusca lo creo. Y me la rimo y le digo, mamá, mamá, hoy casi saco un 10. Y me dice, muy bien, Jaimito. Le digo, la madre le dice, muy bien, Jaimito. ¿Y por qué casi? Porque se lo pusieron al compañero del lado. Y ahí Marta dijo, está, esto es un pelotudo, me quedo acá. Explotó en sonrisa, ¿no? Sí, sí. Se murió. Bueno, otra cosa, ¿no? A mí me iba muy bien con las chicas. Siempre me fue muy bien con las chicas. Porque apenas me sacaba la ropa, se reían. Se pasaban a reír. A mí me ríe. Entonces ahí... Nah, vos sabés que no. Vos sabés que no. No, nos hemos bañado juntos. No, le estoy bien. Perdón. Son intimidades, sí. Intendencia y la EPO acordaron protocolos para casos de coronavirus en el concurso de carnaval. A ver. Tenés que ser ingeniero para entender esto. ¿Por qué? A ver. Los conjuntos que se vean afectados en hasta el 25% de sus integrantes... Sí. ...deberán actuar en la fecha prevista para su participación. Es decir, si vos tenés hasta el 25%, tenés que actuar. Ese día. Ese día. Ay, qué nervios. Suplentes. Claro, lo que sea, o sin suplentes, porque no te van a exigir el mínimo y el máximo, pero tenés que actuar. Como son los carnavaleros, yo ya lo veo venir. Vos, ¿cuántos son? Somos 20, ¿y cuánto nos falta para llegar al 25%? Porque así, uno más al 25% para no actuar, para ir después. Claro, se enferma nomás. Imagino que empiezan a chuponear entre ellos, todo. Vení que te chuponee, vení. No. No, se contagian 3, 4 más. Si te faltan piezas fundamentales. Los carnavaleros no son gente turbia, el carnavalero es gente turbia. No, ¿qué dices? Pero, Montes, te faltan piezas fundamentales del conjunto. Está complicado. ¿Cómo hacés para actuar si te falta? Claro, ve. Mirá que te lo dice una carnavalera de ley. No, días para abajo. De carnaval pasado. ¿Quién? No me voy a calentar. Generó estragos en el carnaval pasado. ¿Estrágos? Estragos. Es buenísimo. Estragos. Si más del 25% se contagia previo a la segunda rueda, entonces se podrá actuar bajo esas condiciones o reprogramar la actuación. Siempre y cuando sea un conjunto programado entre las etapas 1 y 5 de la rueda en cuestión. No entendí nada. Podés reprogramar la actuación si te tocó de la etapa 1 al 5 de cada rueda, de la primera o de la segunda, no de la liguilla. Entonces los que actúan después del 5, si ustedes se joden, se tienen que joder. Qué raro. O sea, nada justo. Nada justo. Es raro. Claro. Para mí tendría que ser para todos iguales. Bueno, es así, cada uno le puede tocar y bueno, vamos todos, lo que sea. Pero esto lo votaron los directores mismos de los conjuntos, así que por algo lo votaron. No va a ser para perjudicarse ellos. Este, bueno. ¿Eh? No, no, no. No, no, decime, decime. No, no, contarles nomás que agradecerles a todas las barreadas que estamos yendo con la comparsa ahí. Precioso. Estuvimos, primero el tablado que hicimos fue el movie, este que estuvo precioso. Después fuimos al museo, el carnaval. Qué lindo. Divino, al aire libre. La gente, una noche espectacular con la comparsa, mamá vieja, gramillero. Después nos fuimos a un ronda momo, que son esos escenarios móviles, en el barrio de Colón. Y un saludo para todas esas barreadas tan lindas que nos recibieron. Pero con una felicidad bárbara. La vecina con la silla, con la reposera, los nenes jugando. El mate. Eh, el mate, disfrutando de la noche montevideana y del carnaval, lo más lindo que hay. Así que nos vamos con esa, Rodri. Con ella. Vente a la cosera, al de nuevo país. Enquilamos el canto adquirido. Con el brazo oriental, capurres de feliz. Llegaremos al sal de aguantú. Querido. Vente a la cosera, esta mañana. Paso bonito en modo de recordar.